Y después de cuatro días, la policía aún no pudo ubicar a Pedro Montenegro. Parte de los efectivos desplazados ya retornaron a Santa Cruz. Desde el pasado martes hasta el día de hoy viernes, varios grupos de la policía realizaron operativos en distintas comunidades de la zona chiquitana y la zona fronteriza. El objetivo era encontrar a Pedro Montenegro Paz. Lastimosamente, el operativo no tuvo éxito. Existen varias hipótesis en cuanto a la fuga de Montenegro. Una de ellas apunta que el largo traficante optó por una de las tantas rutas de escape que existe en Roboré. Santiago de Chiquitos, además de Santo Corazón. La segunda hipótesis señala que un piloto sacó en una avioneta a Montenegro hasta una comunidad donde no se puede ingresar con vehículos. Pero, ¿cuán difícil es pasar la frontera? Estamos en la frontera y vean que migración en el lado boliviano no controla. Se puede pasar libremente. En tan solo segundos llegamos hasta Corumbá, Brasil. En el trayecto nadie solicitó documentos de identidad. Nadie detuvo el vehículo para verificar quiénes estaban en el interior. Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que llegaron desde Santa Cruz tras cuatro días de búsqueda optaron por regresar a la ciudad para seguir investigando, para seguir analizando el posible paradero del narcotraficante que se introdujo en varias unidades policiales sin ser detectado. Y la Policía Federal y Civil aquí en Brasil coordinan los trabajos de búsqueda de Pedro Montenegro Paz. Gracias. 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 Gracias.